Elegante y Tamara Baez se habrían reconciliado. Después de los posteos en Instagram de Tamara Baez, la mamá de Jamaica, la hija que tiene con Elegante, acusando al cantante de Infiel y los cruces por las redes sociales, parece que en las últimas horas se habrían acercado nuevamente. El día de ayer Eliane dio un concierto en Lomas de Zamora, en donde se pudo ver a Tamara con su hija en el escenario observando el Joe. El día de hoy, Elegante subió una foto de él con su familia, hablamos de Tamara y Jamaica, en donde se da a entender que tal vez la joven pareja hayan arreglado sus diferencias y dejado atrás los cruces que tuvieron para volver a estar juntos nuevamente. ¡Gracias! ¡Gracias!